En los pasados seis años, la industria hospitalaria en Puerto Rico ha visto una contracción de unos 80.000 pacientes menos, según explicó el presidente de la firma Estudios Técnicos, Graham Castillo. Uno de los principales factores que está incidiendo en la salud financiera de los hospitales es la reducción y envejecimiento de la población en Puerto Rico. Uno de los principales es el factor demográfico. Tanto la reducción en la población como el cambio en la estructura de edad de la población está afectando la naturaleza de los servicios y el case mix de los hospitales en Puerto Rico y esto pues obviamente tiene unas implicaciones sobre ingresos y gastos y la rentabilidad del sistema. Ese cambio demográfico pues continuará ocurriendo y va a seguir presionando las instituciones hospitalarias. Por lo tanto, pues eso requiere que estas instituciones pues continúen en su proceso de adaptación a esa realidad contextual. Se anticipa un proceso de más consolidación de hospitales, protección y reestructuración bajo los procedimientos de la Corte de Quiebras y alianzas con otros sectores de la industria de la salud. Cuando medimos su margen de rendimiento exclusivamente por concepto de servicios a pacientes, vemos como en promedio los hospitales de Puerto Rico en el 2016 al 2021 estamos reportando un rendimiento negativo de un promedio de 5.6% en relación a un promedio de 1% con relación a los hospitales de Estados Unidos y pues naturalmente vemos como eso se ha reflejado en los recientes acontecimientos de quiebras que aún se han reportado por varios hospitales de Puerto Rico. Uno de los elementos que incide precisamente en esos rendimientos es el hecho de la diferencia que hay en los salarios promedios de lo que pagamos en Puerto Rico versus lo que pagamos en Estados Unidos. El estudio destaca que son variadas las razones para la retante situación financiera de los hospitales en Puerto Rico. El factor de pérdidas económicas de los hospitales en Puerto Rico es mayor al de las instituciones en Estados Unidos. Los hospitales boricuas han perdido en seis años un promedio de 5.6% de lo que ingresan de servicios a pacientes en comparación con una pérdida en promedio de 1% en Estados Unidos. Cuando vemos cómo eso ha impactado en términos de empleados la situación financiera de los hospitales, vemos cómo del periodo del 2016, el 2021, los empleos específicamente en el sector de hospital se han reducido por casi 6.000 empleos durante ese periodo de esos años. Obviamente eso impacta no solamente al sector de hospital, sino también impacta la economía de Puerto Rico porque son 6.000 personas menos que tenemos en esa actividad económica del país.